¡El de la camisa roja! 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 ¡Felicidades rojas 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 rojasxio rojas oxígeno! ¿De qué ganadería? ¿A la camisa roja con Flores? ¿Te has hecho Roja con Flores? Sí... Pero ahora ya... No sé si es ahóndole... O sea cuando lo hago lo que la jornamiento repuesta a su borde... ¡Ya no estoy haciendo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, pero aquí hay alguien al radar! ¡Ale, a 60 copas sale nadie! ¡Ale, a 60 copas sale! 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 ¡Oh! 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 ¡Ojo la madera! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra, otra! ¡Ya toca 10! Ahora, ahora le toca salir a lo que sea de la canasta. Ahora, 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 aguántalo. Aguanta. ¡Buena! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Bien! 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 ¡El manso! No, pero no... Diría que no está el manso, pero no queda abajo. Porque cuando no queda la ley del ingeniería te puede pasar algo malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.